¿Y qué pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal, hoy estamos trolleando a mis amigos de Fortnite en móvil, no sé cómo se juega, cómo se hace todo, tengo que aprender, voy a intentar a ver si se me va bien, no sé, voy a ponerle a niños lo que sea, para escuchar a alguien. No necesito comer. Lo que necesito es combate, no, combate, no, combate, no, chiquit. Ahora, esto es el sonido de algo, chavales, 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 chavales. Ahora ya está. Lo que pasa es que no se puede hacer, no, 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 no. Tron, triqui, triqui Super tryhard Cuando me salga que están insanas Intentaremos hacer Trillas con ellos Pero no, no pasa Vamos a ver Tío, miro yo, por favor Os pido, por favor, que sona ahí Creo que estarían en sala Hola Hola Si nos escuchas, haz un baile David, la ley de la vida ¿Dónde se quiere poner? No se escucha, no se escucha David, ponte una screen No viene Ah, no No Me dijo él que sí David, ponte una screen Creo que tiene la deriva David, ¿está Ismael? Te pregunto, ¿sabes? ¿Quién me la va a matar? Creo que no Mira, pero Haz un baile Si está tu primo a matar Tu primo a matar Ah, no, mira Está escribiendo algo No No, no, no Un momento, un momento No las ves Os escucho por vosotros a mí, no No Ya Tienes los cascos fuertes Haz un baile Oye, ¿tienes? Y los ajustes Solo puedes ir a pulsar a hablar Es verdad, mira David, dale a... Botón de opciones Se acuerda, ¿no? Dale Y la opciones La cao ya Haz un baile Vale, dale Y le das ajustes Dale ahí Y le das ajustes A opciones A ajustes Y le das R1 Hasta Música Y le das reiniciar Le das cuadrado X Volver Y aprendes a hablar ¿Es jugar al móvil? No Si es jugar al móvil ¿Para cuándo? En... Esto Si lo puedo añadir De PlayStation ¿Está jugando en su Play? Espera Pone que está jugando Bueno David ¿Ya la has dado? Haz un baile ¿No has hecho lo que te he dicho? ¿Lo has hecho, David? Mira Le das al botón de options Al lado de el triángulo Dice opciones Dice opciones Va Opciones Opciones Le das Yo lo tengo en inglés Sí, vale Le das Y le das Con X Ajustes Y después Le das A la música Le das R1 A la música Hola Hola No, le digo a David Hola, David No escuchas, tío ¿Pero dónde vas a hacer? Ah, mirad Me pone que juega al móvil ¿Y cómo le voy a añadir? Dile ¿Esto? ¿Cuál? Le pone El tomatoide El nivel Es el del 36 Y está en dos sitios A X X Estoy en directo Pero no me escuchas ¿Por qué estoy en directo? Un momento Mira ¿Cuál es? Ah Vale Tú ves ¿Qué tiene? Porque yo no me cuento ¿Qué con él? Vale David Pon En chat Tú Esto de De YouTube Tu canal de YouTube ¿Cómo se llama? En chat ¿Cómo nos has escrito? Estoy en directo Hace cuánto Un momento A ver No puedo ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? Bueno, venga Vamos a jugar Apuesto no puedo ¿Pero? Sí, pero Dar a Trios Vamos a jugar Por el momento Y a Leila A Leila Y a Leila Y a Leila David Yo creo que tengo Los controles de PC Tengo dos Tengo una cuenta en PC Aquí, aquí ¿David? David ¿Por qué no puedes decir No lo hace Y te vemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Cómo- ¿Trio? Ah, no hay ¿Trio? A Leila ¿Para qué es? Es más mala porque tendrá menos nivel de puente. Dale a listo. ¡Dale a listo! ¡Dale a listo! ¡Dale a listo! ¡Dale a listo! ¡Ay, muchacha! ¡Puede mi piel de poder! ¡Puede! ¡El mantis! ¡El mantis que en inglés se llama pánke. ¡Mantay! ¡Venga, lo pedamos con el pobrecito! Es que no puedo, porque me quedo sin aire. Es que me acuerdo de enterar de que en inglés se dice tríos. No, se dice tríos. No se dan ni cuenta, ahora se dan cuenta que yo, ahora mismo, no puedo jugar. Porque cuando, si ellos abandonan, les saldrá, porque están en una serie y la de todo eso. Ya os he oído, chicos. Por eso, es troleando a tus amigos. Rubén. ¿Qué es inglés, tío? Rubén. ¿Cuándo me escucháis? Rubén. Ah, conseguí al Agustín y al extranjero. El primo me lo conté bien. Pues gracias. ¿Qué es inglés? Sí, no sé, lo hizo el otro día cuando estaba jugando conmigo. Fue ayer. Aquí está un perro. Ah, ya el perrete. Yo creo que el perrete está aquí. Que no lo tengo, pero... Está por aquí. Está ahí, si no me equivoco. Rubén. Ay, no me sale. Pero, ¿dónde está? El perrete, ahora. ¿Verdad? ¿Dónde sabrá él? Está ahí en otro sitio, creo que tiene dos. Está ahí en otro sitio, creo que está ahí en otro sitio. Está aquí, está ahí, está ahí, ya está ahí. Está ahí, creo. Sí, está ahí, ¿no? ¡Ah! No, lo disparan. ¡Ah, la hamburguesa! ¿Es este? Tío, ¿qué haces? Ah, que no tienes... Tío. Ah, la hamburguesa ya la tengo. Yo también, pero ese sitio no. Ah, yo tampoco en ese sitio. ¡Eh, la ve más, la ve más, la ve más. ¡Ah, la ve más! ¿Mario? ¡Ah, sí, no tienes! 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 ¡Gracias! 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 Ya está, chicos por lo que lo sabéis vosotros ya está bueno hasta yo no me he sentido nada chicos si queréis Y pues, este jodido, superaros, superaros, pero pues, el jodido está con esto, este. Os juro, chicos, os juro, que yo, chicos, queréis que me salga ahora mismo del forno y les trole, que desde, desde abajo de allí, ¿no?, si me uno a su grupo, bueno, creo que podré hacerlo, podré hacer algo. Venga, eh, chicos, voy a intentar hacer algo guapo, guapo. No es 2H, eh. Cuando le vi a 3H mal, me he partido un guau, super, super. Después, cuando él, digo, Sacha, envía el vídeo, se va a, guau, enfadar bastísimo. Súper, súper. Voy a ver lo que hace Rubén. Si me puedo unir, unir, intentar unir. Tienes que invitar a estar, tienes que invitar, ah, que sea en un grupo con Sacha. Tienes que estar en un grupo para invitar, amigos. Tienes que invitar, amigos. Tienes que invitar, amigos. ¡Ay, ruón! ¡Ay, ruón! ¡Ay, ruón! ¡Nope! No quieren, no quieren, no quieren, sí, chicos. ¡Jolines, Polines! ¡No! ¡No! De ahora mismo me estoy partiendo la risa. No sé quiénes son estos, tío. ¡Me echan las solicitudes a volevo! Te Ismael Avatar sí que sé quién es. Es mi primo. Te Ismael Avatar, hombre. Ahora mismo. Solo que le quité. Te Is por hacerme algo más corto. Ismael Avatar. Pero en verdad, le sale ahí abajo. Te Ismael Avatar. Y, Sacha, cuando veas este vídeo, y tú, para que te des cuenta, Te Ismael Avatar es así. Te Ismael Avatar. Ya lo sabéis. Este es Raúl, sí que lo tengo. Raúl esto, normal. Este no sé quién es. Ni estos. Estos sí, que es un amigo mío. Que no voy a contar quién es. Uno mío. No sé, tío, qué hacer. Me a uno. Bueno. Súper, súper, súper vasto, súper vasto. Sacha, en el cole, lo siento, pero te explicaré todo esto. Te lo explicaré, te lo explicaré, te lo explicaré. Es que es una serie que se llama Troleando a tus amigos, bro. Lo siento. Estaré troleándote unos pocos días. No solo a ti, a todos mis amigos que yo tenga. A los que yo vea. Venga, chicos. Eso mismo me está diciendo que me mide abastos. Es que está ni sale. Sale. No solo a ti, a todos mis amigos. Bueno, chavales. Aquí. No tengo pierdas. Jolines, ¿eh? Esto ya sabréis por qué es. Por la serie. Troleando a tus amigos. Lo estoy pasando muy mal. Lo estoy pasando muy mal. Muy mal, ¿eh? Porque después Sacha va a decir, tío, que no juegas en Play, no sé qué. Y que no sé cuánto. No, juego en Play. Solo. Solo. Que estoy en una serie. Y todas las series que hago, ese muy. Cuando haga videos normales. Toc, tiki, taca y todo eso. Ya. Bueno. Pero porque, tío. Me acabo de crear un canal. Me lo creí ayer. No es tanto problema. ¿O no? ¿No? Bueno. Tanto problema. Tanto problema no es. Bueno. 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 No sé. Posible. No. Siempre te recordaré. Fuck. 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 Super fuck, chavales. No sé qué hacer, tío. Aparte de trolear a mis amigos. Porque es que no me cuenta, tío. Que no tengo nada. Esto es un zorullo. Este no hace nada. Esto es nada. Para mí, en mi cuenta, todo lo que tengo, esto es un mojón. Tío. Bueno. No puedo ponerme ninguna. Sí. Voy sin nada. Aleatorio. Mira. Me tengo que hacer algo. Esto es aleatorio. 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 ¿Qué te ha dicho, hombre? No sé cómo va a ir esta partida. No quiero. No. A ver esto que voy a estar yo todo el rato. Bueno. Bonito. Bueno. Estarán quedándose súper rayados ahí. No sé cuánto. Guau. Llegar. Llegar. No. No, 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 no. No estoy partidando de la rosa. Hola. ¿Hola, hola? Tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Voy a ver. ¿Cómo, cómo, cómo trolearles? No sé. ¿Cómo? Pero lo voy a hacer. y rubén como no sé quién se va a ir antes que se va a ir antes sacha porque sacha no es de mucho, mucho, mucho jugar a Fortnite sacha es de poquito jugar una cosita es jugar y otra cosa es que ya se ha ido a viciar el borde ¿sabéis? bueno, bueno, bueno chicos bueno chicos que nos podemos echar un vídeo de una hora invitando a todos espera que, es que necesito que se una mi primo les doy si me voy a hacer su roble a tomar por saco te voy a decir que soy muy genial me voy a poner en el ¿dónde tengo eso? me voy a decir me voy a decir como te aurro yo me voy a decir aquí es el tío es el primero que tengo no, no me voy a tirar peroacad En esta punta no quiero hacer nada malo, soy un bloque en esta punta, no sé jugar en pero el play revienta el cristal, en la play yo tengo Joker pero me da más piriza que yo que sé llevarlo No, siempre te recordaremos Quiero que se una uno, y que uno se una el otro también de bonit y así por el rato, y así me cago en la co... Raúl ya hace dos días que no juega Bueno, rarito, rarete A mí me parece que Rubén está en privado A mí me parece que Sacha ahora mismo está en privado Es cierto que veo una, me salgo Sería por algo raro Chicos, ¿queréis que me salgan o no? No, 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 no Un minuto más chicos, a media hora, media hora, justo media hora Terminaremos un directo Echamos una partidita, ¿ok? Solita Venga, vamos Última partida en directo Si podemos, pues, echar otra con Rubén es hecha Súper, ¿eh? No, quiero, quiero que se unan los tres, tío Están en mi escuadrón en los rata con cuatro Está cagado toda parte, tío Y esto sí, no sé ¿A quién? ¿A quién? Bueno, Dios Chicos, si os ha gustado el vídeo Darle like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós